Si a nosotros nos pasó algo con Alustiza con el tema de que salimos con el revólver A ver, el juguete Fue noticia Bueno, mira, la producción está tan metida, tan metida, que escucha lo que dice el entrevistado A ver, a ver, a ver Los jugadores argentinos de Puebla, Matías Alustiza y Cristiana Camestrini fueron interrogados por policías municipales por utilizar una pistola de juguete, propiedad de sus hijos Ambos futbolistas fueron registrados por dicho incidente Pero al corroborar que no había problema alguno, la autoridad los dejó ir Este suceso contribuyó a una gran movilización policiaca solo para prevenir algún incidente ¿No era ese? ¿Lo estaba ahí? ¿Lo estaba marcando? No, no Bueno, contala, a ver Rápido Con el chavo teníamos el arma de juguete Les mando un saludo grande, mi amigo Y ahora está en Tandil o en Azul, donde está la mujer Paula Teníamos una pistola que tiraba balines Pero pegaba fuerte Entonces íbamos hundida en cada camioneta Y nos caían lágrimas de cómo le pegábamos Pero le tirábamos los hombres A las patas A cualquiera No, 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 las mujeres no O a los carteles Bueno, entonces Iba jodiendo Claro, íbamos tomando mate Era plap, plap Bueno Pero pegaba fuerte Bueno Nos cruza el auto un compañero En ese tal Manejaba yo Nos cruza un compañero El auto Y el chavo le dice Tocan la cosa Parece que las cámaras de seguridad Bueno Vamos por una avenida Patrullero allá Esos camaros grandes Claro, no te podés escapar En cinco cuadras te alcanza Muy interesante No te podés escapar Quiere decir que pensaron La posibilidad Pero aparte Los camaros esos En dos cuadras te alcanzan Y le digo al chavo Y le digo Eso es para nosotros ¿No, boludo? Bueno, la delimano Para la policía Bueno Pasamos el semáforo A la altura de la policía Dos patrulleros allá Y digo Mira Y sí Es el chavo para nosotros Bueno Vamos así Pasa la camioneta mía Los tres patrulleros Un atrás del otro Y yo Me voy al chavo Y me dice Chavo Andá a la izquierda Yo hacía así Los tres patrulleros Bueno Andá para la derecha Vamos para allá Los tres para allá Olvidate Digo Estamos llevando una rotonda Cerca de los jardines De nuestros hijos Viene una ¿Viste esas camionetas Que atrás están todos parados Con las metralladoras ¿Sí? Directo a mi camioneta Yo como la pelota Blanco, pálido ¿Viste? Dije Chau Bájense de la camioneta Que tiene en arma Que pin, que pa Yo paralizado así Y no podés dudar allá Allá Bala y bala Y listo Bueno Los dos quietos No se muevan Que pin, que pa Se viene uno Se tira así Contra la camioneta Mira En los vidrios Dijimos Chavo Chavo Llamá Saludá a los nenes Y chavo Bueno Y los tipos Y los tipos Dijimos ¿Tienen armas? Sí Pero de juguetes No la toquen Un pedazo Eran de acá La cámara Las armas Que tenían los muchachos Rápido Sí Empiezan a salir Los nenes de la escuela ¿Viste? Pasa la mujer De un compañero Nosotros Te montamos la camioneta Así No Y está así Ya se habían bajado Claro Y nos hicieron bajar Bueno Y dice ¿Y esto qué? Diste No mate Y el tipo Dice Acá tienen hierba Tienen droga Y el mate Agarra un Y empezó No, no Esto no es Esto no es Bueno Tan rápido Sí Que el pin Pasa la mujer De nuestro co ¿Cómo es? Me imagino El cana agarrando La ayuda Armando Armando ¿Qué onda? Prendela 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 No, no pega Bueno Escuchá Llegan Llega Un tipo Con una cámara Fotográfica Viste Rápido Hace así El tipo Y le dice El chavo ¿Vos sacó una foto Y te cago trompado No la saco Y dice el tipo Y se metió rápido El chavo Le dijo Se seguía la camioneta Se fue el acto Bueno Nos vamos a la cosa El chavo Llama al gobernador Que el chavo Muy querido Y respetado Ya viste Entonces Llama al gobernador Capote mal Viene seguridad Y dice el tipo No Bueno Allá Pendejo Es una Como nosotros Le decimos Como los chiquitos Llega una ofensa Viste Entonces Ustedes dos Pendejos Dice Esto tienen que usar Abre así Entendiense lo que era Y así era el guasón Te juro Nos llevan así Claro Eran las 3 de la tarde Mi mujer me dice Me dice ¿Dónde está? Le digo Estamos presos Porque nos agarramos Con el arma El chavo No ¿Vos dónde te fuiste? Empezó Te juro Nos quedamos Bueno Resumiendo Nos vamos a casa El chavo me dice Pará Perdón ¿Y los nenes? No Ya estaban en casa ¿Y los había retirado Las mujeres? Claro Bueno Viste Nos vamos a casa A mí dice el chavo Viste campe Nada Nada Gracias a Dios Y ojalá No salga nada Yo En el sillón Muerto A la hora Empezó a salir En todos lados Julito Grondona ¿Qué hiciste Móbal y con el miar? No Julio Era el arma Del chavito Que tirábamos Viste Estaba a acuerdo Trogato De Olimpia Vos sos un enfermo ¿Qué te hiciste? No Viste Claro Aportación de arma En México Chavo Dijimos Viste Bueno Y el chavo Bueno El chavo jugó En Jerez Empezó a salir En todos lados Así que Nada Y decí Que estamos En el fútbol mexicano Porque si no Acá te pego una Verdubiada Todos los fines Se va Tienes que ir Con psicólogos Allá Viste Muy tranquilos Escucha Y cuando Se dieron cuenta Cuando ellos Buscaron Ustedes bajan De la camioneta Las hacen bajar Las armas Estaban ahí O el arma De la garril Ahí estaba Y ellos Cuando la vieron ¿Qué dijeron? No la pudimos No la pudimos Tomar Pero ellos La policía Claro Empezó Igual Igual La nueve Nada más Que tiraba Pelotita Pero Pelotita picante Mal Y No La tuvieron que sacar Así La llevaban así La pusieron La camioneta Pero al toque Se dieron cuenta Que no era No Pero eso Era una nueve Pero el procedimiento Pero lo tenés que hacer Claro Como si fuese Y después cuando fuimos A declarar todo Empezamos a tirar Las pelotitas Y bueno Corrobraban que eran Pero igual Eran como unas balas Te juegues Igual lo que te equivocaste Fue que estabas con el chavo Y tendrías que haber estado Con el chapulín Pero bueno Mátenme Pausa Dale Vamos Iveco El camión Te presentó El momento Iveco del deporte Aprovecha la oportunidad De llevar Tu Iveco Daily Furgón Que tiene la mayor robustez De la categoría La mayor capacidad De carga Y el motor más potente Acercate a nuestra Red de concesionarios O entra a nuestra web Para conocer más Sobre todas las soluciones Que Iveco Daily Furgón Tiene para tu negocio Iveco El camión